Ustedes pueden recibir 12 mil dólares, déjales explico cómo. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, antes de continuar con la información de hoy, aquí quería compartir este comentario con ustedes. Y por favor, déjenme saber de dónde están viendo este video y qué piensan de todo lo que está pasando políticamente, ya que nos estamos acercando más y más a la próxima elección. Ahora, aquí Josh dice los dos vienen siendo corruptos, con la diferencia en que es que los demócratas dan algo y los republicanos solo quieren dar para las empresas. Ahora, este es un tema de conversación que yo, por ejemplo, he tenido con mi familia cuando yo crecía. Y sé que quizás muchos de ustedes también han tenido esta plática de que quizás los republicanos ayudan más a las empresas que a la gente. Pero debemos que ver a veces las cosas ya y analizarlas bien. Y esa es mi opinión. Ya desde cuando empecé yo a ponerle atención más a la política, he entendido que hay obviamente cosas positivas de los dos lados, hay cosas negativas de los dos lados también. Ahora, hablando específicamente de este comentario, si el dinero, si el gobierno ayuda más o los republicanos ayudan cuando están en control más a las empresas, yo diría y ojalá pasara esto. Y sé que algunas compañías sí lo hacen y algunas compañías no lo hacen, pero se supone que cuando una compañía, una empresa reciba ayuda del gobierno, ojalá que eso beneficie a los trabajadores. ¿A qué me refiero? Que no tengan este layoffs cuando corren a la gente, que den quizás bonos, que le paguen bien a la gente para que pueda vivir bien la gente. Entonces debe que haber un balance. Como hemos visto los últimos cuatro años que los demócratas han estado mayormente en control, no han hecho nada por nosotros. Entonces ese es el caso de los dos lados tienen cosas buenas. Los dos lados tienen cosas malas. Muchas gracias por dejar este comentario, Josh. Ahora hay que continuar con la información de hoy. Ahora, como les he mencionado al principio de este video, hay gente que va a poder recibir 12 mil dólares si les voy a explicar cómo. Y por favor, quédense y miren todo el video. Compartan esta información que me ayudaría muchísimo. Ahora, los residentes en California podrían ganar hasta 12 mil dólares si califican para una combinación de reembolsos estatales y federales según la Junta Tributaria del Estado. Aunque los pagos de cheques de estímulo federales terminaron hace años, la Junta de Impuestos de Franquicias de California ofrece a los residentes varias opciones para ganar algo de dinero extra después de presentar sus impuestos. Entonces, otra vez, por favor, pongan atención. Si tienen preguntas, déjenme saber qué piensan en los comentarios y les puedo hacer quizás otro video explicándoles más y más. No más déjenme saber. Ahora, hay hasta 12 mil dólares y 76 dólares disponibles para aquellos que califican para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California o el CalEITC. El Crédito Tributario por Hijos Pequeños, el YCTC, y el Crédito Tributario Federal por Ingreso del Trabajo, el EITC. Para el CalEITC, los residentes de bajos ingresos pueden ver un pago por valor de hasta 3,529 dólares para el año fiscal 2023. Para calificar, los residentes deben ganar 30,950 dólares o menos al año. Aquellos que deseen presentar solicitud deben utilizar el formulario FTB 3514 del 2023. Incluso si gana más que esa cantidad, aún podría beneficiarse. Aquellos que ganan menos de 63,398 dólares pueden solicitar el EITC, lo que podría aumentar aún más los pagos. Mientras tanto, el YCTC es otra opción para aumentar el monto de su reembolso. Este crédito fiscal ofrece hasta 1,117 dólares por declaración de impuestos. Ahora, les voy a enseñar cómo se ve esa forma, de la que mencionaron aquí arriba, la FTB 3514. Quédense conmigo, se las voy a enseñar ahora. Ahora, esta es la forma que ven en pantalla. Esta es para el año 2022. Espérense un poco antes de, obviamente, hacer sus impuestos y entregar una forma que no va a ser la correcta. Pero les quería enseñar cómo se ve la forma. Estoy seguro que lo único que va a cambiar va a ser del año 2022 que ven aquí al lado izquierdo, en la esquina. Lo único que va a cambiar quizás va a ser 2023. Pero espérense. Por lo menos, ténganlo en mente que así se ve. Hasta enséñensela a la persona que les va a preparar sus impuestos. Entonces, esa es mi recomendación. Entonces, por favor, nomás tengan esta información, esta forma en mente. Y por favor, compartan esta información porque es dinero para ustedes. Ahora, aquí estamos de regreso. Y otra vez, lo único que deben hacer, por si acaso ustedes quieren buscar esta forma, es copiar esto o escribirlo. Apúntenlo. FTB, espacio 3514. Pongan esto en Google y ahí básicamente les va a enseñar la forma. Entonces, si tienen preguntas de cómo hacer esto, déjenme saber en los comentarios. Y en cuanto salga la forma específicamente del 2023, voy a hacer otro video. Entonces, quédense conmigo porque esto es muy, muy importante. Ahora, el criterio del, perdón, el criterio del crédito fiscal es para las familias de California con un ingreso del trabajo de 30,931 dólares o menos con un hijo calificado menor de 6 años. También debe ser elegible para el CAL y ITC. Y otra vez, esta información que les estoy presentando, por favor, apúntenla, compartan este video, porque lo que yo quisiera que ustedes hagan es enséñensela a la persona que les va a preparar sus impuestos. Se supone que esa persona debe saber que es esta forma y les puede dar mejor idea si pueden calificar ustedes. Entonces, tengan eso en mente y se los voy a seguir repitiendo otra vez y otra vez, porque otra vez esta es información muy importante y lo único que yo no quiero que pase es que pierdan la oportunidad, especialmente si califican, para recibir este dinero. Ahora, hay un crédito fiscal para jóvenes en crianza, FYTC, adicional que ofrece 1,117 dólares por persona o 2,234 dólares por pareja que presenta la declaración. La FYTC establece que usted debe ser un joven de crianza actual o anterior que recibió cuidado a los 13 años o más y fue colocado en el sistema de cuidando de crianza de California para calificar. Entonces, aquí hay diferentes opciones que uno tiene para calificar, para recibir dinero. Entonces, es algo muy importante, especialmente en estos tiempos que vamos de mal a peor, desafortunadamente. Ahora, cualquiera que presente una declaración de impuestos estatales y federales ante el servicio de impuestos internos, el IRS, puede obtener el IITC. Los residentes deben pagar todos los impuestos adeudados antes de la fecha límite del 15 de abril para obtener los reembolsos. En total, los reembolsos pueden ascender a 12,076 dólares adicionales en sus bolsillos. Entonces, otra vez, información muy, muy importante. Y como les acabo de explicar, cuando les enseñé esa forma, aún no está la del 2023. Si la encuentro, les aseguro que les voy a hacer otro video. Se las voy a enseñar otra vez porque quiero que reciban este beneficio, este dinero, si califican. Entonces, tengan esto en mente. Por favor, compartan este video porque son 12,000 dólares que quizás gente que ustedes conocen o hasta ustedes van a poder recibir. Ahora, aquí voy a acabar este video. Muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.